Ensalada tibia de escarola y verduras Para preparar la ensalada tibia de escarola y verduras necesitamos una escarola rizada, dos puntas de espárragos trigueros, una pizca de sal, un poco de bicarbonato, un calabacín mini, un nabo mini, dos zanahorias mini, un cuarto de herbolacha cocida, 15 ml de vinagre de módena, un poco de pimienta blanca, 15 ml de aceite de oliva virgen extra, 15 ml de aceite de sésamo, un cuarto de esencia de tomillo y romero gallina blanca, un poco de cebollino picado fino y unas hojas de perifollo. Desechamos las hojas verdes de la escarola y conservamos solo las más claras, que son más amarillas o casi blancas. Dejamos el ovillo de hojas entero, lo lavamos con agua abundante y lo escurrimos. En agua con un poco de sal y bicarbonato hervimos las puntas de los espárragos trigueros. Cuando estén tiernas, las escurrimos, les cortamos la cocción con agua fría y las volvemos a escurrir. Las reservamos sobre un papel absorbente. Repetimos el proceso con el nabo, el calabacín y las zanahorias mini. Una vez que el nabo y las zanahorias están cocidos, los reservamos. Cortamos la remolacha en dados pequeños. La reservamos. Formamos un ramillete con la escarola. Ahora ponemos unos dados de remolacha en el buque. Mezclamos el vinagre de Módena con un poco de sal y pimienta. Añadimos los 15 ml de aceite de oliva virgen y los 15 ml de aceite de sésamo y removemos. Derretimos la pastilla de esencias de tomillo y romero gallina blanca a fuego lento en un cazo para potenciar el sabor y la mezclamos con la vinagreta. Reservamos. Cortamos las zanahorias en tiras, los espárragos por la mitad a lo largo y escalopamos el nabo y el calabacín. Calentamos todo en el microondas o bien con agua hirviendo con un poco de sal. Distribuimos las tiras de zanahoria y las escalopas de calabacín y nabo alrededor del buque. Clavamos las puntas de espárrago en la escarola. Justo antes de servirlos, alineamos el buque con la vinagreta y lo decoramos con un poco de cebollino picado y unas hojas de perifollo. ¡Listo para comer!